Tres personas perdieron la vida y cinco más resultaron lesionadas tras un percance automovilístico entre una camioneta y un autobús de pasajeros. El percance ocurrió minutos antes de las cinco de la mañana de este jueves en la carretera de Cuotas, el Haya Querétaro, a la altura del kilómetro 40. De acuerdo con las investigaciones, los dos ocupantes de la camioneta, quienes en vida respondieron a los nombres de J. Jesús Ramos Domínguez, de 43 años, y Juan David Ángeles Martínez, perdieron la vida al instante tras invadir el carril e impactarse contra el autobús de pasajeros, el cual era conducido por Emanuel Servín Luna, de 42 años, el cual perdió la vida al recibir atención médica. Los cinco lesionados fueron trasladados a diferentes nosocomios para ser atendidos. Hasta el momento se desconoce su estado de salud. Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social informó sobre el ingreso de un hombre que presentó lesiones por quemaduras en el 40% de su cuerpo. Su progenitora informó que su hijo, que responde al nombre de William Gabriel Palizada, de 21 años, funge como velador en el tiradero Tinajitas de esta ciudad y le señaló que al intentar prender un raidolito en el cuarto donde se queda, se genera un flamazo por el gas butano que había en la habitación. Su estado de salud se reporta como delicado, por lo que no ha podido rendir su declaración. El Hospital General de esta ciudad informó sobre el ingreso de un hombre, el cual se identificó como José Martín Plaza Martínez, de 30 años de edad, originario de la comunidad de Parácuaro del municipio de Acámbaro, el cual señaló que el pasado 14 de septiembre se encontraba en el jardín de la comunidad tronando cohetes que había comprado. Uno de los mismos le explotó en la mano mientras pretendía lanzarlo, por lo que fue trasladado para recibir atención médica a un nosocomio del municipio, pero debido a la gravedad lo trasladaron a Celaya. Tras la lesión provocada, se le tuvo que amputar la mano desde la muñeca. Elementos de policía ministerial lograron la detención de dos sujetos armados y de una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente. Fue sobre el camino a San José de Guanajuato, mientras hacían labores de investigación que los elementos tuvieron a la vista a dos sujetos a bordo de una motocicleta, los cuales al percatarse de la presencia de los oficiales huyeron. Metros adelante fueron detenidos y al entrevistarlos se identificaron como Elías Medina Perales, de 18 años, y Denise Gabriel Hernández Martínez, de la misma edad, los cuales al revisarlos se les encontró un arma de fuego a cada uno, una calibre .25 y otra calibre .22. Al revisar la motocicleta se percataron que cuenta con reporte de robo del día 7 de este mes. Con información de Mari González, Vía Noticias.